¿Quiénes tuvieron la oportunidad de ir a Quitzania de chicos? Ay, casi todos. Bueno, yo soy Javier, yo de chiquito quería ser mago y con mis dos mejores amigos de chiquitos y mis socios actuales íbamos a ser magos a asilos y a orfanatorios. Y después me empezó a gustar organizar equipos como para lograr cosas, me tocaba organizar las casas de los justos con mis primos, después yo era el que organizaba o dirigía las obras de teatro cuando las hacíamos en familia. Luego en la preparatoria, estudié en el Cumbres, me tocó ser presidente de mi generación y me tocó armar la graduación. Y estudié aquí en la Nahuac hace 35 años, administración de empresas, y me tocó ser también presidente de mi generación. Y aunque no me lo crean, nosotros en mi generación organizamos el primer congreso que hubo en la Universidad de Anahuac. Ahorita pues ya hay miles de congresos, pero fuimos los primeros. Tengo 57 años, soy orgullosamente mexicano. Aparte estudié en la Nahuac, estudié en Kellogg y después estudié en el IPADE. Tengo dos maestrías de chamba. Trabajé cinco años en consultoría, tres años en capital de riesgo y ahí un amigo mío se me acercó para poner un negocio. Uno de estos amigos magos llegó y me dijo una idea muy sencilla. Él vio que las mujeres en México hace 25 años estaban empezando a involucrarse en la vida laboral. Muchas de ellas eran madres y había muy pocas guarderías en México, casi todas proporcionadas por el gobierno. Y su idea de la guardería en Estados Unidos vio que la forma de entretener a los niños era a través del juego de rol, que jugaban a hacer… había un hospital chiquito, un banquito chiquito y un supermercado. Y me trajo esa idea y yo que venía de capital de riesgo cuando vi la idea dije, la neta, esto no es ni rentable ni escalable. Pero la idea de jugar a ser adultos es una idea súper poderosa. Es el juego favorito de todos los niños. Es el juego universal. En México, en Brasil, en Japón, en todos lados juegan a ser adultos. Y es el juego más antiguo que se conoce. La mejor representación, los niños la hacen todo el día, las niñas jugando con su muñeca a ser mamá y los niños a manejar coches jugando a ser papás. Y ya con esa idea de jugar a ser adultos, dijimos hace 25 años que empezamos esto, pero no solamente esto debe ser un buen negocio y obviamente generar utilidades para permanecer y crecer, creo que también tenemos que usar esta plataforma para hacer un bien a la sociedad. Y créanme que hace 25 años nadie hablaba la verdad de estos temas. Nosotros sí nacimos con un fuerte componente de seguridad. Hoy en día todo el mundo habla de no hay que hacer el bien y hacerlo bien, hay que darle resultados a los inversionistas, pero también a la sociedad y al planeta. Pero hace 25 años nunca se hablaba de eso. Y nosotros sí empezamos con este tema de tratar de buscar una diferencia con nuestro producto. Y esa diferencia fue que a través del juego de rol, de la diversión, cuando el niño esté divirtiéndose, que tenga una experiencia enriquecedora para cuando sea mayor. Y esa tiene tres grandes capítulos. Uno es darles a través del juego a los niños mucho conocimiento, conocimiento vocacional, representarles más de 100 profesiones que el niño pueda hacer cuando sea grande. También un tema de enseñarles el mundo del dinero, que es muy difícil. Ellos manejan su propia economía, el ahorro, el invertir, el guardar, el no gastar más lo que tienes. También les enseñamos todo el tema del medio ambiente, el mundo del trabajo. Les llamamos ser ciudadanos globales. Les enseñamos el rol del gobierno. Por ejemplo, les enseñamos a los niños desde chiquitos a pagar impuestos. Y el único lugar que he visto en todo el mundo, donde veo una cola de gente haciendo cola para pagar impuestos con una sonrisa en la boca, es en Quintzania. Y espero que con esa ilusión, los niños cuando crezcan, se quedan con esa ilusión cuando sean grandes. La segunda gran categoría de nuestro aprendizaje es ayudarles a los niños a desarrollar habilidades que les van a servir en el futuro. Y estas habilidades hoy en día están muy comprometidas, porque cada día más los niños, por la tecnología, están perdiendo muchas oportunidades de generar esas. Están hoy en día un niño enfrente de una pantalla. Solamente el año pasado, que acaba de terminar, rebasó las siete horas en promedio los niños en Estados Unidos que están enfrente de una pantalla. Y como pueden encontrar muy buen contenido, pueden encontrar contenido muy complicado. Lo que sí es que eso le está previniendo de tener o desarrollar actividades como socializar, negociación, conversación, trabajo en equipo. Y nosotros sí queremos, a través de Quintzania y del Juego, pues ayudarles a que puedan ellos potenciar todas estas, además de esas, todo el tema de creatividad, de pensamiento crítico. Y el tercero es ayudarles a enseñar a los niños a cementar valores. Hoy en día, nada más hay que ver los periódicos de todo el mundo, cada día son más negociables los valores entre nosotros los adultos. Y así dijimos hoy, pues cómo vamos a hacer esto divertido y educativo. Y la que seguimos viendo hoy en día, que la educación tiene que cambiar. La educación ya tradicional de poner a un niño en una escuela que solamente aprenda escuchando y viendo al maestro, pues tiene que cambiar. La mejor forma de aprendizaje es con la experiencia, es hacer las cosas, es usar todos tus sentidos y tu compromiso para aprender. Creo que Albert Einstein lo dijo muy bien. Él dijo una sálebre muy frase que dice, el aprendizaje es a través de la experiencia y todo lo demás es información, solamente información. Y así, con esta idea poderosa de jugar a ser adultos, con el deseo de crear un producto que sea bueno y que dé resultados, hace 22 años creamos esta misión, que no ha cambiado. Es una misión muy derecha, muy corta y muy emotiva. Y nuestra misión, por lo que quizá no existe en el mundo, es para encender las mentes y los corazones de los niños en todo el mundo, para empoderarlos de hacer el mundo un lugar mejor. En verdad queremos hacer un cambio emotivo y un cambio racional en los niños, para que en verdad se merecen ellos un mundo mejor. Y lo que es muy importante también, que así nacimos, y quiero que ustedes también lo piensen, es que una vez que ustedes hagan lo que hagan, una profesión, ponerse un negocio, lo que hagan ustedes o decidan hacer, es muy importante que sepan a quiénes van a tocar, a quiénes van a influenciar con su negocio, no solamente a sus clientes. La verdad que la identidad relacionada es súper amplia. Y nosotros desde el principio tuvimos bien claros a quién íbamos a tocar nosotros en Quintzario. Y una vez que sepan quiénes son los que van a tocar, es bien importante que busquen una relación ganar-ganar. Yo hace 35 años que estudié aquí en Lanahuac, tuve un semestre de una materia que se llamaba negociación. Y ahí lo que se les va a resumir en dos minutos, no tienen que tomar ya el mayor de negociación. Básicamente, si tú en una negociación los dos ganan, es una buena negociación, pero si uno de las dos partes pierde, pues entonces ya es pésima esa negociación. Entonces, lo que hicimos fue ver cada una de sus entidades relacionadas, qué les tenemos que dar nosotros y qué queremos a cambio de ellos. Y así de claro, pues vimos qué tenemos que hacerles con los niños, con sus padres, con sus profesores, con el centro comercial donde estamos, con nuestro equipo de trabajo, nuestros patrocinadores, nuestros franquizatarios. Y la verdad es que buscamos una relación no ganar-ganar, sino que buscamos una relación ganar-ganar-ganar-ganar-ganar-ganar, así para todos. Y hoy, pues esta idea simple, que empezó hace 22 años de jugar hacia adultos con esta misión muy emotiva y este propósito, pues la probamos aquí en México, orgullosamente, muy cerca de aquí, en el Centro Comercial Santa Fe, en 1999, abrió la Ciudad de los Niños, que después se convirtió en Kitsania. 22 años después, una empresa, una idea de mexicanos, desarrollada por mexicanos y operada por mexicanos, pues ha transportado diferentes fronteras, culturas, idiomas. Hoy en día, Kitsania está en 22 países con 27 parques. Tenemos dos parques en Japón, dos parques en Corea, dos parques en la India, dos parques en Indonesia, estamos en Tailandia, en Malasia, en Singapur. En el Medio Oriente estamos muy vigentes, estamos con dos en los Emiratos Árabes Unidos, tenemos en Turquía, en Egipto, en Kuwait, en Qatar, también estamos en Arabia Saudita, estamos en Europa, en Rusia, Reino Unido, Portugal, Sudamérica, Brasil y Chile. Estamos obviamente en México, con cuatro parques, donde orgullosamente empezamos. Y bueno, hace dos años, abrimos ya por fin Estados Unidos, ahora sí que le estamos llevando entretenimiento a los gringos, que siempre lo estamos importando. Y esto es increíble, que una marca mexicana esté en tantos países, casi en siete de esos 22 países, desafortunadamente somos la única marca mexicana, no hay otra empresa mexicana en ninguno de estos siete países. Y a la fecha, cerca de diez niños hacen la experiencia de Kitzaña todos los años, y a la fecha, 90 millones de niños, como algunos de ustedes que levantaron la mano, han tenido la oportunidad de recibir la parte de experiencia. Pero la verdad que esos números no nos ayudan a cumplir nuestra misión, honestamente. Nuestra misión en verdad es hacer un cambio positivo en los niños, y qué mejor que regresarnos a los niños y ver si estamos haciendo un cambio con ellos. Aquí tenemos un ejemplo, lo hacemos mucho a nivel de investigación de mercados y de testimoniales. Aquí traigo nada más un ejemplo. Aquí la foto derecha, arriba, es una foto del día que abrió, plaseó a los niños. Nosotros salimos el 1 de septiembre de 1999, ahí están Dolores y Fernando, que son hermanos y fueron el primer día que abrimos. Ella jugó a ser doctora y él jugó a ser piloto. Su madre nos cuenta que ellos regresaron muchas veces, ella siempre quería jugar a ser doctora y él quería ser piloto. Hoy, 22 años después, Fernando es piloto en Aeroméxico y ella, Dolores, es médica, se graduó aquí en la Universidad de Nahuac, por cierto, y es la doctora de Kitzaña. Entonces, aquí sí les ayudamos a definir sus valores. Pero la verdad es que nosotros, para saber si estamos poniendo la misión, no solamente es así poquitos testimoniales, cada dos o tres años hacemos un proyecto de investigación enorme para preguntarles a los niños cómo ven el mundo que les estamos heredando los adultos y qué podemos hacer mejor. Y lo hacemos cada dos años. El último que hicimos fue en 2019, en 20 países levantamos más de 15 mil entrevistas una a una con los niños y de todo, los niños se volcaron sobre nosotros cada vez, nos dicen en verdad qué quieren del mundo. Y la verdad es que no les quiero platicar yo lo que nos dijeron todos estos niños del mundo, lo que quiero es invitar a uno de ellos, a un niño mexicano de 10 años, que venga y represente lo que todos estos niños en el mundo están esperando del mundo en el futuro, pero más importante es que están esperando de ti y de ti y de ti y de todos nosotros para su futuro. Entonces, quiero invitar a Irving a que les diga, a nombre de él, de sus amigos, de su familia, de sus vecinos y de todos los niños del mundo, que les diga qué necesitamos ser todos nosotros para dejarles un mundo mejor a los niños. Adelante, Irving. Querido mundo, nosotros creemos que todos los niños deben tener el derecho de ser, saber, crear, compartir, cuidar y jugar. Y para poder cumplir con este propósito y ser felices cuando crezcamos, tenemos que tomar acción para proteger estos derechos. Creemos que todas las niñas y los niños son importantes y deberían poder ser ellos mismos sin ninguna restricción. Queremos que escuchen nuestras opiniones y queremos sentirnos parte de nuestras comunidades. A cambio, prometemos promover que todos los países vivan como uno solo, sin divisiones. Somos curiosos y queremos ayudar a nuestras familias, amigos y vecinos. Por esto, prometemos prepararnos para saber más cosas y transmitir nuestro conocimiento a otras personas. También queremos ejercer nuestro derecho a crear, a expresarnos y a usar nuestra imaginación para descubrir más cosas. Creemos que podemos contribuir a hacer de nuestras ciudades un lugar mejor mediante arte y música, integrando este espíritu creativo en todo lo que hagamos. Queremos pasar más tiempo con nuestras familias y amigos. No nos gusta cuando la gente nos ignora por estar checando sus celulares. Prometemos respetar a los demás, promover valores y buenos hábitos para convertirnos en mejores ciudadanos que combatan al bullying y las malas actitudes. Queremos vivir en un mundo más verde y queremos estar listos para proteger a nuestro alrededor. Nosotros prometemos cuidar a nuestro planeta, a los animales, plantas y medio ambiente en general para tener más árboles, aire limpio y oceanos libres de contaminación. Queremos jugar, reír, disfrutar y vivir en ciudades donde podamos jugar afuera de nuevo, en ciudades donde nos sintamos seguros y felices. Cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos y sueños. No importa si nos convertimos en ingenieros, artistas, científicos, veterinarios o maestros cuando seamos grandes. Lo que debemos de tener en cuenta es la importancia de convertirnos en ciudadanos independientes y responsables con nuestras comunidades y nuestro planeta. Y recuerden, asegurarnos de siempre aprovechar todo nuestro potencial, aspirar a llegar alto. Este es nuestro mundo y queremos que sea diferente cuando crezcamos. Para asegurarnos que esto pase, prometemos prepararnos para crear un mundo mejor. Por favor, atentamente, los niños del mundo. ¡Bravo! Gracias, Irving. Y bueno, ya tienen ustedes ese compromiso y ese compromiso lo tenemos nosotros en Quitzania. ¿Y hacia dónde vamos? En verdad, créanme que tenemos un compromiso muy serio de cada día hacer más divertido que Quitzania para que vayan más niños y a través de ese juego hacer cada día más de aprendizaje, de fomentar valores, de hacernos mucho más sustentables. Así es que te prometo, Irving, a nombre de todos los niños que vamos a trabajar duro para que sus sueños del futuro se hagan realidad. No solamente ese propósito debe ser corporativo, debe ser para las empresas. Cada uno de ustedes tiene que tener un propósito en su vida, tiene que tener una pasión, tienen que saber por qué luchar, qué quieren ser en verdad de grandes. Yo tengo clarísimo lo que a mí me mueve, lo que a mí me apasiona y lo que es mi propósito. Tengo yo cuatro grandes propósitos en este mundo. Uno, la verdad son los niños, la verdad que estoy muy comprometido con los niños. Uno, en escucharlos, qué es lo que quieren. Dos, en darles una voz para que puedan ellos hablar y ayudar a los niños que menos tienen, obviamente. Mi segundo propósito es mi equipo de trabajo. Me encanta armar y desarrollar y que crezcan conmigo. Me encanta ir a trabajar. Nunca trabajo solo, siempre con mi gente. Mi tercer propósito es fomentar emprendedores. Me da mucha pena que el problema más grande que tiene este país es los pocos emprendedores que nosotros lanzamos y estos no se convierten en empresarios que no se convierten en economía. Y cuarto, como lo dije muy al principio, soy orgullosamente mexicano. Me encanta mi país y estamos creando nuevas marcas que estamos probando hoy en México para crecer fuera de México. Así, por último, así como empecé con preguntas, ya les quiero dejar tres o cuatro preguntas a cada uno de ustedes. ¿Qué van a hacer cada uno de ustedes para ayudar a Irving y a sus amigos en el futuro? ¿Cuál va a ser su pasión? ¿Qué es lo que les mueve? ¿Y a qué se van a comprometer? En verdad, tomen cada uno de ustedes su futuro por las manos. Muchas gracias, como decimos en Kitsanya. Gracias. Gracias. Gracias.